Es fuerza y me da, aunque caiga de borracho, pero tomo tomar Cuando salgo a parantear, es fuerza y me da, aunque caiga de borracho, pero tomo tomar Parrandero yo nací, parrandero yo sé, parrandero seguiré, parrandero moriré Parrandero yo soy el año, yo soy el año, yo soy el año, yo soy el año Yo me despido, en mi tierra tan querida, yo te seguí cantando, mientras Dios me prestes vida La alegría me despido, en mi tierra tan querida, yo te seguí cantando, mientras Dios me prestes vida La alegría me despido, en mi tierra tan querida, yo me despido, en mi tierra tan querida, yo te seguí cantando, mientras Dios me prestes vida Y ese salió a Chilera Y ese salió a Chilera Y el salió aimes Y arriba el papel de moleros Y todos los municipios San Francisco San Pedro Santa Catarina Minas San José de Progreso San Pedro Martín Santa Lucía San Dionisio Y todos los que se nos han olvidado Allá para los amigos de la Garzona Y allá como Chivariño En parte de Banda de Viña Allá para el Pio Guajarqueño Siga, siga En la parte del Pio Guajarqueño ¡Siga! ¡Qué bonito baila ¡Siga! 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 Y también las mujeres fuertes, chicos, hay que historiarnos, hay que historiarnos, hay que historiarnos Llamamos, llamamos, llamamos 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 Llamas Llamamos Llamamos Yo me enamoré, solteja tenía que ser Y se llama Teresita, qué belleza de mujer Yo me enamoré, solteja tenía que ser Y se llama Teresita, qué belleza de mujer Teresita solo aquí, con esa huella canta Esa bonita chilena, quiero verte zapatear Teresita solo aquí, con gusto voy a cantar Esa bonita chilena, quiero verte zapatear Y desde el suelo de Vila Hasta la montaña, con esa huella Y desde el suelo de Vila ¡Sí, vayá! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!